El Estudios La Identidad que nos tuvo definidos Y ahora renacimos en la tierra confundidos Caminamos más allá intentando surgir Por cruzar fronteras dispuestos a morir La meta no se espera aunque no sea así Con tu frente en alto saca tu casta a lucir No pierdas el ritmo pues esta es para ti Para el que lucha, el que sueña, el que vive, el que piensa El que busca la manera de ser persona nueva Dejando huella en un mundo que no espera Pues hoy estamos pero mañana quien sabe En esta tierra muchos miran pero no ven Se tiran al abismo por la llave Sin saber si esa puerta es la que... Esta es para el que sueña El inmigrante que está lejos de su tierra Sin importar el color de su bandera Para el que lucha por ideales y creencias Esta es para ti Sin que firme en el recorrido Esta es para ti Sin lucha no hay camino Esta es para ti Cruzando infiernos, buscando un sueño Agonía mientras luchan por tener ojos abiertos Maldad y secuestro, coyotes hambrientos El Dariel se unta sangre por inocentes ya dispuestos Dispuestos a cruzar, dispuestos a volar Dispuestos a empezar de cero y dejar sus muertos y llorar Tocar tierra americana, creen que va a cambiar Pero se encuentran que aquí los liderazgo Esta es para el que sueña El inmigrante que está lejos de su tierra Sin importar el color de su bandera Para el que lucha por ideales y creencias Esta es para ti Sin que firme en el recorrido Esta es para ti Sin lucha no hay camino Esta es para ti Es la peligrosa y pantanosa selva del Darién Y la frontera entre Panamá y Colombia Queremos seguir adelante La migración por el tapón del Darién La migración por el tapón del Darién Pón del Darién